Ciudad de México, un camión de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedeso, fue interceptado por vecinos de la colonia Portales, en Benito Juárez, cuando surtía despensas a un domicilio particular, que tiene una manta del candidato panista Luis Mendoza colgada. La identidad de la Sedeso en el vehículo había sido cubierta por cartulinas blancas, las cuales fueron arrancadas por los mismos vecinos. Dentro de la casa, ubicada sobre la calle Tokio 614, se encuentran más despensas y una pila de colchones. Foto, agencia reforma la unidad de 3 y media toneladas, con placas 9711-CM, fue interceptada con dos vehículos de vecinos cuando personas bajaban más de 8000 despensas, según un cálculo elaborado en el sitio. Las despensas contienen una bolsa de arroz, sopa de pasta, lenteja, sal, rollos de papel de baño y atún. El vehículo 614 de la colonia Portales Es la política oficial de la delegación Benito Juárez cuando la gobiernan los panistas. Los hombres que descargaban las bolsas ingresaron al domicilio y, según vecinos, todas las personas. Todavía se encuentran dentro. Una denuncia fue presentada por moredistas ante la FREPADE, según comentaron brigadistas del partido al acudir al domicilio. Al sitio no ha acudido personal de la Secretaría de Seguridad Pública a pesar de que el ambiente se ha tensado porque simpatizantes de Morena y del Pan han coincidido en el sitio. En esta nota, FPADE camión CEDESO interceptado CDEX Colonia Portales Benito Juárez despensas panista.